La noche del martes anterior, se registró un aparato sochoque sobre la carretera Zacapu-Comanja, donde colisionaron un vehículo compacto y una motocicleta, dejando como saldo un muerto y tres lesionados. Según se supo en la cobertura noticiosa, que el accidente se registró en la entrada a la comunidad de Comanja, perteneciente al municipio de Cueneo, donde impactaron una motocicleta y un Chevy de color blanco. Paramédicos arribaron hasta la zona del percance y confirmaron el deceso del tripulante de la moto, cuyo cadáver quedó tirado sobre la carpeta asfáltica, mientras que dos mujeres y un varón resultaron lesionados en el choque, siendo trasladados a un hospital en Zacapu. La carretera fue cerrada a la circulación para que los especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaran las actuaciones de ley, tras lo cual el cuerpo en calidad de desconocido fue enviado al Servicio Médico Forense de la región.